No sé qué fue, pero me gusta mucho esa guirla, esa guirla ¿Qué va a pasar si yo te vuelvo a ver? Seguro me quedo atrapado, me invento que voy pa' otro lado ¿Qué va a pasar si yo te vuelvo a ver? Seguro me quedo atrapado, me invento que voy pa' otro lado ¿Vos sé qué pasa? Verás que cuando me llena yo dejo de ver Sin duda raza, ella raza, ella raza Hace poco sé que existe ese bebé Solo sé que existe ese bebé Y es que solo salgo pa' verla un rato Y tenemos un estilo que es acertado Y me paseo más de lo autorizado Porque a veces siento que conectamos Y aunque me miren mal los demás por robar tu señal Yo no puedo, pero ya eres distinto Si quieres bailamos, dancehall, yo te puedo enseñar Me puedo aventurar a tu ritmo No conozco qué es lo que hay Quizá puede durar hasta el amanecer con un vino Pero todo puede esperar, no me gusta fallar Por eso escribí la de Invictus ¿Qué va a pasar si yo te vuelvo a ver? Seguro me quedo atrapado, me invento que voy pa' otro lado Lo descubrí, puede que arriesgue y respondas para mí Si no lo hago me voy a arrepentir Busco pretextos para acercarme a ti Eres mi sueño y lo voy a cumplir Si me gusta se va a notar Y eso que me estilo por ahí no va Y es que a veces me pregunto si me hundo ¿Dónde quedaría mi mundo? Lo daría por ti Girl, no te voy a poner en un altar Seguro, oh Pero te haré pasar cosas que jamás Ninguno hoy No te voy a poner en un altar Seguro, oh Pero te haré pasar cosas que jamás Ninguno hoy Si te gusta como es el traque Y a mí me gusta como te mueves Es natural que me gustes más Ven, vamos lejos pa' la eternidad Girl ¿Qué va a pasar si yo te vuelvo a ver? Seguro me quedo atrapado Me invento que voy pa' otro lado ¿Qué va a pasar si yo te vuelvo a ver? Seguro me quedo atrapado Me invento que voy pa' otro lado